Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Virgo, vamos a ver qué es lo que te tiene deparado este maravilloso horóscopo semanal. Aquí te dice que tengas mucho cuidado en el área laboral con todas esas personas que son muy hipócritas, que te dan una buena cara y en el momento en el que tú te volteas es cuando viene la estocada. Así que ha llegado el momento de cuidar tus espaldas, tus entornos y tus alrededores. No confíes tus proyectos a ninguna persona que esté a tu alrededor o que esté muy insistente en querer ver o en querer saber qué es lo que tú vas a realizar como proyecto en la cuestión laboral, en esa empresa, en ese lugar en donde tú estás trabajando. No postergues tu felicidad. Tú sabes que ahí estás por concluir un ciclo laboral y que ha llegado el momento de abrir tu panorama, de abrir tu creatividad y poder poner en práctica toda la experiencia que tú has adquirido a lo largo de los años. Así que estás en una muy buena semana para que tú mismo o tú misma empieces a aperturarte hacia un nuevo cambio laboral. Ha llegado el momento de guardar silencio. Ya no hables, platiques tus planes ni en el trabajo ni a manera general. Deja de platicar tus proyectos. Deja de platicar tus planes porque hay mucha gente con energías negativas de envidias que hacen que se trunquen todos esos proyectos. Así que a partir de hoy deja de hablar lo que no tienes que hablar. En tu negocio de igual manera ha llegado el momento de cuidarte las espaldas de las personas a las que tú más confías principalmente en la administración, contabilidad o en la caja de tu negocio. No postergues. Tú sabes que tienes que hacer un cambio en tu negocio. Sabes que ha llegado el momento de invertir de cambiar de imagen en la cuestión del negocio y vas a ver que eso te lo va a redituar el universo y vas a empezar a tener mayores ganancias. Es muy importante que limpies energéticamente el lugar del negocio en donde te encuentras. Así que si tú deseas que yo vaya a limpiar tu negocio me puedes contactar en mi número telefónico o en las redes sociales si te encuentras en el Distrito Federal o en la Ciudad de México. Yo voy a cualquier parte. Es muy importante que empieces a limpiar tu negocio con agua de cáscaras de naranja. Vas a hacer lo siguiente. Vas a poner a hervir 7 naranjas. Les vas a quitar las cáscaras y esas cáscaras las vas a poner a hervir con menta, ruda, canela, miel y anís. Una vez que haya hervido vas a colar esa agua y la vas a poner en un atomizador con un chorrito de alcohol. Eso es para evitar que se nos eche a perder muy rápido. Y con ese atomizador vas a rociar en tu negocio vas a lavar los pisos, los vidrios, los muebles y vas a ver cómo la energía va a empezar a fluir de una mejor manera. En el amor te dice el universo que estás floreciendo y has soltado, has aprendido a soltar esas vidas pasadas o esa relación pasada. Te ha costado mucho trabajo porque ha habido muchas lágrimas ha habido muchas emociones y sentimientos encontrados en esta transición de soltar esa relación pasada y darle la oportunidad al universo de poder disfrutar esta nueva relación que él tiene para ti. En esta nueva relación en la cual tú apenas inicias te dice el universo que vayas poco a poco que vayas lento, lenta en la relación porque te va a llevar a un florecimiento. Tú estás a gusto estás consciente y estás confiado de que es una buena oportunidad que el universo te está brindando. Aparte estás con una persona sumamente inteligente y con una energía totalmente diferente a lo que tú estabas acostumbrado o acostumbrada en tus relaciones pasadas. En tu matrimonio te dice el universo que viene un florecimiento esa mala racha esa mala energía por la cual ustedes estaban pasando de que no había entendimiento de que había muchas situaciones en donde ustedes habían pensado incluso en la separación ha habido mucho sufrimiento en esa relación yo te invito a que a partir de esta semana empieces a vivir bajo el código de amor comprensión tolerancia y respeto para ti y para tu pareja y van a ver cómo van a empezar a consolidar esa relación y las va a llevar a un éxito amoroso. Ok si te encuentras soltero o soltera te dice el universo no te preocupes porque no es momento de que inicies una nueva relación ha llegado el tiempo para que tú empieces a darte cuenta qué es lo que necesitas en tu vida necesitas mejorar tu alimentación necesitas descansar un poco más empezar a conocer un poco más a tus amigos a tu entorno convivir un poco más con tu familia empezar a prepararte energéticamente para que empieces a ser un ser de luz un ser con una conciencia totalmente diferente y saber que el amor primero te debes de amar respetar querer necesitar a ti mismo a ti misma y después darle la oportunidad a que un ser se integre a tu vida pero ya no va a ser un complemento únicamente va a ser un integrante más un factor más de movimiento en las emociones en tu vida en general así que no hay nada de malo en que llores en que todavía recuerdes a ese ser amado en el cual estuviste en tu relación pasada y que a veces te llegue la melancolía y puedas derramar alguna lágrima no es nada malo al contrario mientras más sanes más purifiques y más saques energías de tristeza y empieces a darle paso a la vida futura y a la vida presente el universo te va a recompensar fortaleciendo tu mente cuerpo y espíritu ok en general te dice el universo que vas a empezar a ser una persona receptiva a lo largo de esta semana deja que el universo te brinde de su luz deja que el universo te llene y te transforme en un ser totalmente diferente apégate a tu poder superior habla con tus ángeles con tu dios como tú lo concibas y como tú le llames y vas a ver cómo las cosas a lo largo de esta semana irán cambiando para bien en tu vida en tu prosperidad te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el número cuatro tu día de éxito y prosperidad es el número es el día miércoles y el color que te va a ayudar a que tengas ese equilibrio y receptividad ante el universo es el color azul en cualquiera de sus tonalidades espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal te invito a que compartas comentes y le des me gusta a los videos soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima